Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al anecdotario de este miércoles. Sí, anecdotario. Oigan, hoy les tengo así el chisme sabroso, porque yo sé que nos podemos reír juntos. Aparte, hoy está más safe, ¿no? Porque la vez pasada que... La vez pasada ya tiene como dos años, ¿no? Les hice un anecdotario de por qué se habían ido algunos colaboradores de Congo y de La Lata. Por el cariño que les tengo a esas personas, guardé su identidad. No dije de quién se trataba tal o cual cosa que habían hecho para irse. Pero hoy está más fácil porque no los conocen a esas personas. Aparte que no voy a decir sus nombres. No voy a herir ningún mal sentimiento ni nada. Hoy van a ser los pretextos para no trabajar. Y la moraleja del día de hoy va a ser integrada con todas estas experiencias y todos estos pretextos que he escuchado de gente que ha trabajado conmigo un minuto, cinco minutos, un mes, un año, pero que de repente se vuelven locos y que hacen cosas que dices, ¿qué? Entonces la moraleja del día de hoy trata de integrar una serie de lecciones, una serie de anécdotas, una serie de cositas que nos hemos topado a la hora de trabajar con gente que no podría cumplir precisamente el concepto de responsabilidad. Y me topo de repente con amigos que platicamos, que somos de otra generación, y decimos, güey, no nada más te topas a ti, es una cosa de otra generación que está acostumbrados a no ser tan disciplinados y a no ser tan responsables y que decimos entre nosotros, ay, yo en mis tiempos no hacía eso, jamás puse pretextos para eso. Lo platicaba contigo en Oloion, por ejemplo, lo de las enfermedades. Yo no recuerdo una vez que haya faltado por enfermo. Si traes chorrillo apache, pues te metes una pastilla o un tapón o lo que sea, y vas. Si te sientes muy mal de calentura, de fiebre, de gripa, hay remedios, no sé, güey. Y hay personas que en la menor provocación, pues dicen, ay, yo me siento bien mal. Cada quien le va apostando a lo que quiere, pero ahí les van algunas de las frases que seleccionamos para ustedes. Hubo un par de personas que han trabajado, han querido trabajar aquí y han hecho la siguiente pregunta o la siguiente reflexión cuando se dan cuenta después de todo un día de trabajo. A veces hasta de tres días de trabajo. ¡Oh! ¿A poco sí tenía que venir todos los días? Esa es una joya, güey. Imagínense que hay personas en el mundo que les sorprenda que se tenga que ir a trabajar todos los días. O sea, de lunes a viernes, ¿no? Pues sí, hay personas que se sorprenden, incluidas yo, porque me sorprendo de escuchar eso. Entonces, hay personas que piensan que todos los trabajos o que los trabajos se hacen solos o que se hacen desde la comodidad de tu hogar. Yo en muchas de las cosas que estoy haciendo hoy en día, pues bueno, en primer lugar, tengo mi estudio en mi casa, ¿no? Pero para llegar a este punto, me costó, no sé, unos 10 años. 10 años de estar cumpliendo un horario, de estar yendo todos los días a mi trabajo, a lo que yo quería dedicarme, a lo que yo me quería romper la madre y echarle ganas. Y los horarios se cumplen desde que haces servicio social o prácticas profesionales o ya cuando tienes un trabajo formal. Si ya me veo yo diciéndole a mi jefe de prácticas profesionales, ¿no? En Televisa, Radio. No, mira, mañana nada más puedo venir dos horas y el viernes una. Y ya si quieres, la próxima semana, pues ya, tres horas. Imagínate, porque también eso pasa. No solamente es la sorpresa de tener que ir todos los días, sino que además hay personas que te dicen cuánto tiempo puedes contar con ellos, ¿no? Y vuelvo a lo mismo. Pues, güey, si me metí a prácticas profesionales al mismo tiempo que yo estaba estudiando, pues era para dividirme en ocho mil y a lo mejor tenía que sacrificar irme con mis cuates de peda, estar de flojo en otra parte para concentrarme mucho más en lo que tenía que cumplir. Si tenía que cumplir un horario, pues iba a hacer la tarea en otros momentos. Si tenía que participar en algún trabajo en equipo, pues veía cómo lo hacía. El punto es que tienes que cumplir un horario. Es lo más normal del mundo, güey. O sea, es hasta tonto. Me siento hasta tonto explicando mi punto acerca de por qué debes de cumplir un horario. Y aparte de los horarios que se tienen, digo, ya, en cada trabajo es lo mismo. Ustedes saben que los anecdotarios casi siempre se pueden adaptar a lo que estés dedicándote en tu vida, a lo que te quieras dedicando, importa si tiene que ver con los medios de comunicación o no. Trato de hacerlo mucho más incluyente. Entonces, eso pasa en todas partes. Pero en algunas carreras, como el caso de la comunicación, como el caso de los doctores, por ejemplo, hablo de que no existe un horario fijo. Porque hay veces que te dicen, ah, pues de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Si no terminas, no terminas. ¿Qué les vas a decir? O sea, imagínense en una producción así. ¡Uy, no! ¡Ya, joven! ¡Ya me tengo que ir! Este, con permiso, nos vemos. Alguna vez pasó que decían, no, es que me voy bien tarde. ¿Qué quieres que te diga? ¿Sabes qué? Ya es bien tarde, ya te ves cansado, vete a dormir. Aquí nos quedamos a chingarle todos los demás. Porque tú sí se ve que, este, sí, como que sí se ve que necesitas descansar. No como nosotros. Entonces, no hay horarios muchas veces cuando se trata de sacar la chamba, cuando se trata de que te interese y cuando te toca hacerlo. No sé si ustedes que me están viendo, que les dieron play a este video, les ha tocado esas situaciones. Si ustedes cumplen un horario exactamente estricto que en punto de la hora se tienen que salir, pues qué chingones, son privilegiados unas por otras. Pero en la gran mayoría de los casos es, güey, no, pues es que no has acabado, pues tenemos que seguirle dando porque si no, pues no sale la chamba. Y ya, ya en temas de fines de semana, el domingo o en las noches, no sé, esas cosas ya son como más específicas. Pero también viene el punto que viene como junto con pegado con lo de los horarios y los días. Dicen, es que yo no me imaginé que tendría que venir todos los días al trabajo. O sea, ya lo dijimos, no solamente tienes que cumplir un horario, no solamente tienes que llegar todos los días a tu trabajo, no solamente tiene que ser cada día de la semana. Me siento muy raro haciendo este anécdote, muchachos. Pero son cosas que suceden, son cosas que pasan, son cosas que me han pasado. Y la siguiente frase nos lleva cuando llegas tarde. No sé si en otras partes del mundo, pero en México decimos que los mexicanos, muchas veces cuando decimos ya estoy ahí en cinco minutos, es que apenas vas a salir y cosas así. O estás tardando mucho más de lo debido. Ya voy a llegar en media hora. No, en realidad son como 50 minutos, etc. El punto es que también me he topado gente que te dice, híjole, la mera verdad, no me desperté. No mames. El cuerpo no me respondió. Ah, pinche cuerpo, pendejo. Híjole, eres la víctima de tu cuerpo, ¿no? Eres la víctima de tu maldito sueño. Vente, vente, amigo. Vamos a superar juntos este pedo porque ese sueño no se va a salir con la suya. Pero te perdón. O sea, ¿cómo puede ser posible que no llegues a una cita porque se te hizo tarde, porque te quedaste dormido, porque estás cansado? ¿Sabes cuántas personas están cansadas todos los días de su vida? No sé. ¿Sabes cuántas personas se sobreponen al cansancio y a las circunstancias de su vida, a problemas personales, a problemas familiares, a problemas de salud, por pararse todos los días a romperse la madre? ¿Sabes cuántas? Y personas que los veas completos y te contestan eso, te dan ganas de darles un chingadoso en medio del culo, güey. Dicen, no puede ser, cabrón. No puede ser. Está escuchando este tipo de pretextos, ¿no? Y dicen que sí es algo de la edad, güey. Sí es algo que va obedeciendo a una generación. El otro día, por ejemplo, me encontré a una persona que trabajaba conmigo y se había ido a otro trabajo, ¿no? Y no sé, se había ido a otro trabajo hace, ponle tú, seis meses. Y digo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No sé qué. Ya me cambié de trabajo. Ya estoy en otro trabajo. ¿Y eso por qué? Ay, es que estaba horrible, Alex, porque en el trabajo anterior que estaba, pues yo nada más, este, estaba haciendo cosas que no me gustaban y como que sentí que ya me estaba atascando. Por estar seis meses, güey. Ya en seis meses la gente se siente atascada. O sea, por seis meses la gente se está sintiendo estancada. Gente de esa generación, chavos de esa generación, de estos millennials y post-millennials, se están sintiendo estancados. ¿Sabes cuánto tiempo pasaba una persona normal en trabajos para ganarse un lugar, para ganarse credibilidad, para ganarse un puesto, para ganarse confianza, para ganarse como lo quieras llamar? Pero pasaban años, güey. Y ahora la gente ya siente que la vida se le va de las manos y tienen que hacerlo todo rápido y entonces está picando en todas partes, pero no termina de concretar nada y se hace un desmadre. Otro pretexto que me ponían para llegar tarde, ¿no? ¿Qué pasó? Es que había mucho tráfico. ¿Quién hubiera pensado tráfico en la Ciudad de México a esta hora? No, hombre, pues ahora te entiendo. Con razón llegaste tarde. Nadie hubiera anticipado esa eventualidad. Me choca a veces, me saca de onda que la puntualidad se vea como una cualidad. Cuando debería ser un requisito, ¿no? Cuando me dicen, ay, ¿qué puntual eres? Pues sí, porque yo creo que merece respeto. Tanto tú como las personas que llegan a la hora que se les dice. Pero no, aquí, sobre todo en México, les vale súper madres, así, te necesitan media hora antes y entonces tú vas calculando tus tiempos y no, resulta que, o sea, empiezan como 45 minutos después de lo que te dijeron y tú ahí como imbécil, ¿no? Tú caes entre 10 y 11. Pues a las 11, ¿no? Si tus circunstancias de vida, si tus lujos, si tus problemas, si lo que sea, te implican querer ganar más dinero, pues bueno, hay formas de hacerlo en tu mismo trabajo. Te puedes ser más útil, te puedes proponer más cosas, puedes hacer más cosas, para que te vaya chingón o hay veces que tienes que dobletear chambas. Pero vuelvo a lo mismo, si dobleteas una chamba, si dobleteas triplique, lo que sea, la exigencia va a ser la misma en todas. A la siguiente chamba decirle, híjole, pues aquí en esta chamba voy a ir, en este trabajo, voy a cumplir lo que yo pueda, porque vengo bien cansado del otro trabajo. Es que me juntaron dos y tres y hoy no es el único trabajo que tengo. Ay, discúlpame, doño pinche pendejo, por estarle exigiendo y pensar que a usted le va a echar ganas. Había un cuate, por ejemplo, en una televisora, me tocó alguna vez, me agarré a grito pelado, que quería que yo hiciera su trabajo y el pretexto de ese güey fue, no es el único trabajo que tengo. Ah, pues qué chingón, cabrón, pues bien por ti. Ahora, como tú no eres el único que trabajo que tienes, pues entonces yo voy a hacer el trabajo que te corresponde a ti para que tú puedas cumplir en todos los demás, ¿o cómo? Es una cosa muy extraña lo que sucede en la mente de las personas a veces, ¿no? Si te vas a aventar esa responsabilidad, ese volado de hacer otros trabajos, tienes que pensar, todo el mundo va a esperar lo mejor de ti, así de sencillo, es lo mínimo que espera uno cuando está trabajando con alguien, que le eche ganas. Hay personas que también piensan que el hecho de hacer bien su trabajo necesitan un premio, o sea, si hago bien mi chamba, me das un premio. Pues por eso te estoy contratando, ¿no? Si yo hago bien mi trabajo, significa que mi jefe, la persona que confió en mí, tomó una buena decisión. Estoy grabando, pero adelante, te incumbe este tema, mi amor. Pretextos para no cumplir el trabajo. Esa es la anécdota. Dime uno, uno que hayas escuchado sin decir nombres. Es que es mi cumpleaños. Entonces, como es tu cumpleaños o el cumpleaños de un familiar, pues entonces se tiene que hacer una excepción. ¿Cuáles son tus pretextos para hacerte popó en los pañales? ¿Ese es tu pretexto? Aquí tienen el ejemplo de alguien que no provee pretextos. Aunque tenga el pañal con popó, sigue dando lata, sin problema, sin decir, no se raja. ¿Sí o no? No. No se raja. Alguna vez me pasó, oye, güey, ¿qué has hecho en todo el día? Pues nada, o sea, hice lo que me dijiste el otro día. No, pues nada, me dijiste lo que tenía que hacer y ya no hice nada. ¿Por qué no? Pues porque nadie me ha dicho qué hacer. O sea, ese es el clásico güey que no pregunta, ya no quedamos bien, entonces ya no supe qué onda. Entonces, el clásico güey que no pregunta para no... El que pregunta se chinga, ¿no? Entonces, digo, tiene mucha lógica. Si preguntas, seguramente te van a decir y te van a aclarar que tienes que trabajar y hacer tal o cual cosa. Si no preguntas, pues mejor nos quedamos con la duda. Cada quien con su golpe, ¿sí o no? Buen chisme, ¿no? Un día, alguien que apenas empezaba a trabajar con nosotros nos puso un rollo de los hijos. Dijo, no, es que vienes a ese festival de mi hija y pues tengo que ir. ¡Oh, man! ¿Sabes cuántas personas en el planeta entero se quedan con ganas de ir a algún compromiso familiar, incluido de hijos? ¿Por qué? Porque te interesa tu chamba, ¿no? Porque le estás invirtiendo a tener un sostén para tu familia y que te digan eso sí existe. Es muy distinto a, oye, tengo una emergencia familiar, ¿no? Te cayó mi mamá, güey. Mi hijo está enfermo. Ah, bueno, se entiende. Mi hijo va a cantar Estrellita. O un chico de verdad. ¿Cómo dice la del chico de verdad? Chico de verdad toca. Está cantando un chico de verdad. ¿Cómo va, chico de verdad? Waffles. Ah, ¿cómo va la de Waffles? Waffles, Waffles, Waffles. Waffles, Waffles, Waffles. Sobre todo, muchachos, en la forma de pedir está el dar. Si te cobras a lo chino, te das permiso a lo chino, pues no. Ahí ya no aplica, ya no está cool, ya no está chido. Y mira que uno tiene responsabilidades como la que tengo aquí en mi regazo. Dicen, no, es que es mucho trabajo. Ah, eso ha pasado también, ¿no? Quejarte que tienes mucho trabajo o que estás presionado es una obviedad, ¿no? Es como quejarte que si juegas fútbol te vas a cansar y si te vas a agitar mucho. Pues sí, güey, si no necesitaría ningún esfuerzo. Obviamente te vas a cansar, obviamente vas a estar presionado, obviamente pasa ese tipo de cosas, ¿no? Y poco a poco tienes que ir sacando la chamba. Pero si estás concentrado en quejarte sobre la vida y la responsabilidad que estás teniendo y te pones la mano y te pones la mano en la frente y dices, no, es que es mucha chamba, es que estoy muy presionado, es que, híjole, he estado pensando mucho y me presiono. No mames. Pues ahí lo tienes, muchachos, esos son los mejores pretextos para no trabajar y no cumplir con tus responsabilidades. Contados y narrados por las anécdotas de un servidor. Creo que hago todo esto en cuestión de esfuerzos físicos y lo que platica Dan ahorita que yo con la cabeza y me fui así todo madreado porque me habían sacado una muela, otro día que me habían puesto suero porque se me había bajado la presión y había tenido una descompensación y una bronquitis y no sé qué tanta madre, una infección en el estómago y a las 10 de la noche estaba grabando en el centro buscando homeless para hacer un video altruista y no me paro. ¿Por qué? Porque tengo un papá que se rompe la madre todos los días de su vida desde que lo conozco. Mi papá, ya se los he platicado otras veces, es abogado y es un chingonazo. O sea, desde hace como unos 15 años, un poquito más, ¿no? 20 años ya, un poquito más de 20 años, poco más de 20 años. Le diagnosticaron esclerosis múltiple y no puede caminar bien, le cuesta mucho trabajo caminar y todos los días se levanta ganarse la vida a trabajar, a disfrutar su trabajo, a los juzgados, a llevar casos, a llevar litigios y no está poniendo ningún pretexto de si se siente mal, de si le duele la cabeza, si le duele el cuerpo, si le duele las piernas. No hay pretexto, ahí está. Y si él puede, tú qué pinche pretexto vas a poder. Así que, échenle ganas muchachos, espero que en el trabajo que encuentren en la vida lo sepan apreciar, que la salud que tengan la sepan apreciar también y la sepan valorar y que le echen muchas ganas a trabajar y a ser exitosos en su vida, en su vida laboral, en su vida personal, en su vida en general y no pongan pretextos para ser unos mediocres, unos huevones o unos incumplidos, unos irresponsables. Eso, o sea, así como eres en una parte, eres en todas partes. Así que, échenle ganas muchachos. Yo soy Alex Montiel, este pequeño es Dan Montiel, pasenla chido y nos vemos en el cine. Bye, bye. Diles bye. Bye. Diles bye. 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 Bye.